Hablamos el fútbol y hablamos del campeonato nacional de judo cumplido por estos días en Valle de Upar, donde Norte de Santander conquistó siete medallas. Después de 12 años, el judo de Norte de Santander regresó por la puerta grande a un torneo nacional. Tres preseas de oro y cuatro de bronce fue el balance de la delegación rojinegra. La verdad, pues yo también quedé muy sorprendida porque el grupo, del grupo de nosotros, hay cuatro, habían como cuatro o cinco que no habían ido a competir, que era la primera competencia. Algunos no agarraron medallas, pero hicieron un trabajo increíble, o sea, el trabajo estuvo súper bien. Las preseas de oro las lograron Valentina Rubio, Brian Orozco y Carlos Ureña. Los metales de bronce fueron para Marjuri Ureña, Carlos Galindo, Andrea Quintero y Nayer Lipajoy. Pues me siento muy contenta de haber ganado medalla de bronce, menos de 48 kilogramos. Es mi primera vez y pues Norte de Santander nunca, hace 12 años no había ganado tantas medallas. La selección del departamento estuvo conformada por 11 deportistas. A este importante certamen asistieron 380 judokas del país en las categorías sub-13, sub-15 y sub-18. El esfuerzo y la disciplina dejó buenos dividendos para los fronterizos. De mucho entrenar y me tocaba entrenar mañana y tarde y siempre llegar al colegio a las 8 de la mañana. Y muy cansado en el colegio y pues que me tocaba más, entrenar y adelantarme en los cuadernos. Brian Orozco se concentrará próximamente con la selección Colombia para afrontar el sudamericano juvenil en Chile en el mes de septiembre. GANALTERO.COM GANALTERO.COM GANALTERO.COM